Muy contentos con el nivel de venta que hay y el nivel de rendición, que eso es muy importante, el nivel de rendición. Raúl, que tiene mucha más experiencia en esto, me estaba diciendo que es altísimo. Calculamos que vamos a llegar al 60% más o menos mañana, con lo cual es altísimo para el primer sorteo. Y bueno, se está haciendo un trabajo muy, muy, muy... dentro de un lindo clima de trabajo, muy ágil, con Raúl y yo que estoy trabajando entre Raúl y las chicas de Rotarac, que están cargando toda la parte del sistema nuestro, porque todo por vía digital, o sea, carga virtual, o sea, que el sorteo es todo digital, computerezado, exactamente. Eduardo, ¿qué significan ustedes? Ustedes notan, digo, el cariño que realmente le tiene la gente a bomberos, porque realmente no hay persona, imagino, que le diga que no a bomberos, y también muestra un poco el trabajo de toda una comisión que está encargada de solventar esas necesidades que siempre tiene el cuerpo en sí, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta porque hay dos cosas, es una pregunta en dos para nosotros. Primero, contento como rotario, porque somos los organizadores, los vendedores y los administradores de la tómbula. Y después muy contento porque la comunidad de San Justo colabora y cuando vos vas, tocas el timbre de alguien, tocas la puerta o lo llamas a algún amigo y le decís que para bomberos, directamente no tenés que andar ofreciendo mucho, te la compran. Esto es así, les resulta así a todos los vendedores y a nosotros los rotarios también que nos toca vender. Esto es así, así que muy contento. Ya la gente sabe, digo, que cualquiera de ustedes, todos los que son integrantes de la comisión directiva, cualquier bombero voluntario tiene la tómbula de exposición, solamente queda en piso la de ellos. Solamente queda piso la de ellos. A los miembros rotarios o a los bomberos o a un par de vendedores que tenemos, pero después básicamente es el cuerpo de bomberos y el cuerpo de rotarios. Los socios rotarios que también vendemos y tenemos disposición. ¡Gracias!